Así es, ya nos encontramos en el estudio con el señor Michael Hill, el expresidente de Upaní, y también con Juan Carlos Munguilla, quien es productor de café. Vamos a hablar sobre las afectaciones que está teniendo actualmente el sector agrícola en nuestro país. Recientemente se aprobó la reforma a la ley de concertación tributaria, la reforma al INSS, y hay otras afectaciones que está teniendo el rubro que Nicaragua exporta a otros países de la región, como es el caso del café, el maní, han sufrido cambios de precios en el mercado internacional. ¿Esto de qué forma ha venido impactando, don Michael Hill, lo que es las exportaciones que Nicaragua realiza al exterior? Bueno, mira, primero que todo, te las gracias, Jimmy, por esta entrevista. Segundo, nosotros desde el año pasado, desde el mes de abril del año pasado, veníamos con preocupación por el problema sociopolítico que estaba teniendo Nicaragua, en el cual se comenzó la tarea como Upaní a reunirse con la banca privada, ¿verdad?, y con los financieros. El sector privado lo financian los agroexportadores, lo financian las casas comerciales de agroquímicos, lo financian las microfinancieras y lo financian también lo que es la banca privada, ¿verdad? Lo que vimos nosotros es con la fuga de capital que hubo a comienzos de año y todo el año pasado, había mucha preocupación del sector por si iba a haber financiamiento. Logramos hablar con estos financieros y se acordó de que se iba a financiar solo la agroexportación el año pasado. ¿Prácticamente tienen un año sin acceso a créditos? No, se ha habido créditos a productores eficientes y viejos productores, ¿verdad?, pero sí a estos productores no les permiten incrementar áreas, simplemente se quedan con las áreas normales, ¿verdad?, que han sembrado tradicionalmente, pero sí hay financiamiento, pero no a como estaba antes, ¿verdad?, y sí hay financiamiento, pero más caro. O sea, estamos hablando que se ha incrementado en un 40, 50% los intereses del sector agropecuario, si antes un productor pagaba 8, 9, 10% de interés, hoy está pagando 12, 14, 15% de interés. Entonces, esto ha venido también a debilitar lo que es el acceso al crédito del mismo productor y productores nuevos por nueva siembra. A esto le tenés que sumar el tema de, como vos lo decías, las reformas al INSEE, las reformas tributarias, pero también tenés que sumarle el incremento desmedido que ha tenido el combustible y el incremento desmedido que ha tenido la energía eléctrica. Entonces, cuando vos sumás estos cuatro factores, ¿verdad?, más el tema del financiamiento, se te crea prácticamente en el sector agropecuario lo que se llama la tormenta perfecta. ¿En qué sentido? Porque el productor disminuye ese área, ¿verdad? Acordate que nosotros tenemos dos tipos de mercado. El mercado de nosotros, que es el internacional, ¿verdad?, donde somos tomadores de precios, que es donde está lo que es la agroexportación, dígase café, ganadería, lácteo, maní, caña de azúcar y otros productos de agroexportación donde somos tomadores de precios. O sea, ¿qué significa esto? Donde los precios nosotros no tomamos esos precios, sino son puestos por la Bolsa de Valores Internacional. Y el otro mercado es el mercado nacional de nosotros, donde este mercado somos fijadores de precios. ¿Por qué? Porque tenés tus costos de producción y eso le añadís una ganancia, ¿me entendés? ¿Cuál es el que te da el precio del producto final? En este sentido, las reformas tributarias, las reformas del INSEE, esa tormenta perfecta que te digo, lo que ha venido a hacer es elevar los costos de producción al sector productivo, donde en la agroexportación, hoy por hoy, lo que estás teniendo es pérdida de competitividad, por lo tanto, los precios internacionales están bajos, los costos de producción se te elevan, entonces no sos competitivo a la exportación. Entonces, esto afecta a todos los sectores que son de agroexportación, especialmente a esos pequeños y medianos productores que no tienen acceso a tecnología y no han mejorado su productividad, entonces son los mayores afectados con esta reforma. Juan Carlos, en el caso del rubro del café, ya se está viendo afectado por la caída de precios en el mercado internacional, los costos de producción son muy altos, ¿cómo están haciendo los productores? Porque también los insumos han incrementado de precios, tras la aprobación de la reforma a la ley de concertación tributaria, también hay un efecto negativo que se está viendo en la finca, por el tema de que también se reformó la ley de seguridad social. Correcto, mira, en efecto en los últimos años el precio del café ha venido bajando, hoy nos encontramos con los peores precios de las últimas décadas, el precio internacional apenas soporta como el 60 o 65% del costo de producción, de manera que si en los insumos agrícolas vamos a tener que pagar impuestos, el insumo agrícola es por lo menos el 30% del costo de producción de café, entonces si a esto le vamos a incrementar ese porcentaje, te está sacando totalmente del juego, tener que competir con otros países que son mucho más eficientes que nosotros, que llevan años en una estrategia de país donde buscan cómo renovar plantaciones, cómo tener mejor promoción, nosotros hemos estado todavía mucho más retrasados en esto, de manera que incrementar los costos de producción con estas reformas, lo que te está haciendo como te debe sacándote del juego, te hace mucho más difícil poder seguir produciendo las fincas, y lo peor es que lo que vos no hagas este año, te pasa la cuenta en las próximas cosechas. Incluso se ha hablado que se podría generar ya gran cantidad de personas en el desempleo, los que trabajan específicamente cortando café, y la cantidad que Nicaragua exporta anualmente, que son 460 millones de dólares, se estaría perdiendo prácticamente, se habla. Bueno, se está poniendo en juego todo eso, recordemos que el café mueve alrededor de 350 mil cortadores, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria durante todos esos meses de esta persona, y no solo de esta persona, si multiplicamos por 5, que es más o menos el promedio, estás hablando de casi un millón y medio de personas que van a tener en riesgo en el último trimestre del año. El café es el que mueve las economías de todos estos departamentos durante esa época, porque es un sector, los cortadores van a los mercados a comprar insumos, van a comprar comida, van a comprar agroquímicos, mueven los servicios, mueven la agroindustria, etc. Entonces, es una cadena que totalmente se va a ver afectada. Se habla que el ciclo agrícola 2019-2020 se pone en riesgo con la aprobación de estas dos reformas. ¿Cuáles son los principales granos básicos afectados? Y si realmente está por el riesgo de que exista seguridad alimentaria en Nicaragua. Bueno, acordate que en el tema de lo que es el maíz, lo que es el frijol, que son los granos básicos, está en manos de pequeños productores y cooperativas medianas, en el cual nosotros hemos venido monitoreando no solo con las cooperativas y con los pequeños productores que tenemos acceso, sino también con los acopiadores. O sea, lo que tiene es un sistema ahí donde el acopiador financia a este productor pequeño, tanto en maíz como en frijoles, y este productor se compromete a entregarle la cosecha a este financiador. El problema que está teniendo hoy por hoy este financiador es que no hay financiamiento para eso. Entonces, al no tener ese financiamiento, pone en riesgo el financiamiento a estos pequeños productores, ¿verdad? Al mismo tiempo, te afecta la productividad, te afecta la competitividad, y lo que te voy a dar un ejemplo, tal vez en frijol no vayamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque Nicaragua produce el doble de lo que consume el frijol. Pero sí, esa otra mitad, esos dos millones y pico de quintales que se van al exterior como exportación, y usualmente son a los países vecinos de nosotros, estás hablando de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, consumen el frijol nicaragüense, lo que va a pasar es que va a competir ese acopiador con los acopiadores que exportan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te crea? Te crea ahí, al que pague más, va a tener el acceso a ese producto. ¿Y qué es lo que significa esto? Que le va a incrementar el precio al consumidor. Entonces, puede ser que no tengamos problemas con lo que es el abastecimiento de frijol, pero sí vas a tener problemas con la agroexportación del frijol. Y por el otro lado, vas a tener el problema de cómo se te están incrementando tus costos de producción, por lo que es la reforma tributaria y la reforma Lins, lo que está viniendo a hacerte también es dejar menos competitividad al productor, pero al mismo tiempo, lo que te va a hacer es que el productor va a tratar de sembrar un productor que te siembra cinco manzanas, pequeño productor que te siembra cinco manzanas de frijoles en los tres ciclos, que es primera postrería pante, lo que tal vez va a hacer es disminuir su área por su problema que va a tener. Además, que mucho de este frijol es de autoconsumo, ¿verdad? Especialmente lo que es el corredor seco y toda la parte del norte, el productor siembra, pero siembra para su consumo propio, ¿verdad? Siembra para guardar semillas para el siguiente ciclo, y también siembra para vender, para que él pueda acceder a otros productos de la canasta básica que no los requiere, ¿me entiendes? Sembrando solo frijol. Entonces, nosotros lo que nos preocupa es la situación del pequeño productor que va a salir afectado fuertemente con esta reforma tributaria porque va a incrementarle sus costos de producción. Acordate que, aunque hay ciertos productos que todavía pueden estar exentos a través de un proceso que se hace, que es una carta de exoneración que te la da el Ministerio de Agricultura con enlace con la DGI, el problema que tenemos ahí es que esto es, son trámites engorrosos, por un lado, pero por el otro lado tenés el problema de la accesibilidad a ese trámite. O sea, usualmente son hechos en línea. Entonces, un productor en Molucucú que no tiene internet, que no tiene acceso a computadora, ¿cómo va a poder él acceder y buscar cómo acceder a esa carta de exoneración cuando no va a poder? Entonces, un ejemplo, una mochila de fumigación que antes te costaba 1.400 cordos, y él te cuesta 1.800 cordos, que con esa carta de exoneración puedes bajarle esos 400 cordos, ese productor no va a hacer ese trámite por lo complicado del trámite, por lo tanto va a terminar pagando los 1.800 cordos. Entonces, lo que te trato de decir en esto es que esta reforma tributaria, la reforma al INSS, más el incremento de la energía, el incremento de lo que es el combustible, y encima de eso, la seguridad, la inseguridad que se ha creado en el campo en estos últimos meses, entonces te crea una situación donde el productor lo pone en una situación bien complicada, ¿verdad? Entonces, al momento de tomar una decisión de siembra, que él va a tener, va a ser una persona mucho más conservadora, y especialmente un pequeño productor que él sobrevive de este tema, ¿verdad? Otro tema que tener, lo complicado de todo esto, es que el gobierno no ha hecho ninguna iniciativa, no ha tomado ninguna iniciativa para incentivar, más bien está desentivando lo que es el sector agropecuario, por lo tanto, este va a crearte a un corto, mediano plazo, problema, un cuello de botella, donde el productor y el consumidor, verdaderamente, especialmente los pequeños productores, los consumidores, van a ser los mayores afectados por esta decisión que tomó unilateralmente el gobierno. Bueno, Juan Carlos, para ya ir finalizando esta entrevista, con todas estas cargas que están presentando los productores, se corre riesgo de que lo que están sembrando granos básicos, o lo que están dedicándose al cultivo de café, migren a otros países en busca de trabajo y abandonen sus tierras. Bueno, es posible realmente, ¿verdad? Es posible porque, te digo, el capicultor pequeño vive de sus fincas, si no tiene los medios para trabajarla, pues tendrá que buscar otra manera, ¿verdad? Y el gobierno tiene la responsabilidad, como decía Mike, de presentar políticas que incentivan la producción y no todo lo contrario. El sector agrícola, de los cinco productos principales, tres por lo menos son agropecuarios. Deberíamos de buscar cómo promover, como te digo, y no totalmente llevar la contraria en esto. ¿Cómo, Upaní, esperan ustedes que el gobierno revierta todas estas medidas que están afectando al productor? Bueno, lo que esperamos es que el gobierno enseñe voluntad, ¿verdad? Porque prácticamente lo que te pasa es que mientras no hay una voluntad de solucionar el problema sociopolítico que tiene Nicaragua, me explico, no va a haber voluntad de solucionar este problema económico. Nosotros hemos sido bien claros, como sector privado, hemos explicado claro al gobierno y le hemos explicado claro al mundo entero y a los nicaragüenses. Nosotros no nos vamos a sentar a negociar ningún tema económico mientras no tengamos la solución del problema sociopolítico. Y esto, problema de sociopolítico, arranca, la solución de este problema arranca con voluntad del presidente y la vicepresidenta de la República. Si ellos no enseñan voluntad, este problema va a quedar agudizándose y va a crear un problema muy grande en el futuro de que no vamos a poder revertirlo a un corto o mediano plazo. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y a usted también, presidente de Upanish, Michael Hill. De esta manera nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más en NotiVoz Información Responsable.